No es una guerra, es un genocidio. 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 América Latina apoya a Palestina. 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 Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. América Latina apoya a Palestina. No es una guerra. No es una guerra, es un genocidio. No es una guerra, es un genocidio. Es una guerra, es un renacido. América Latina, apoya a Palestina. América Latina, apoya a Palestina. América Latina, apoya a Palestina.